Ahorita vamos a hablar de novelas, pero harto, en el canal de telenovelas, por supuesto. Dalila Polanco. Dalila Polanco estuvo en confesiones con Aurora Valle. De mujeres de 30. No, no. De hecho, también esa obra la hizo, fíjate. Sí, estuvo ahí. Y entonces ella narra que justo cuando estaba haciendo confesiones de mujeres de 30, sale al escenario, dice un diálogo y de repente la gente decía, le daba el codazo al de enseguida y le decía ¡Es la de Derbez! ¡Es la de Derbez! Y que ese es la de Derbez le calaba en lo más profundo. O sea, porque ya no era Dalila Polanco. Es la ex mujer de Derbez. Dice que eso le conflictó muchísimo y que para ella fue muy complicado. Yo creo que eso para cualquiera les estresa cañón. La hermana de Thalía. Sí. Cuando Laura Zapata era... Ya ahorita ya se quitó. Yo creo que por eso la odia. Porque muchas veces se refiere a ella como la hermana de Thalía. Y es la hermana de Thalía, ya no era Laura Zapata. Ajá, sí, sí. Bueno, pues ¿qué crees que confesó? Agárrense. Porque en esta entrevista que le dio al canal de telenovelas, Dalila Polanco confiesa que Eugenio Derbez le puso el cuerno con Alessandra. Con Alessandra Rosalto. Dice que ella durante nueve meses, sí, un tiempo de nueve meses, preguntó tres veces si le estaba poniendo el cuerno. Y él lo negó. Y ahorita como Paquita, ¿no? Tres veces. Tres veces. Y le dijo, no, 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 ño, ño, ño. No es cierto. Estás alucinando. Este, te estás imaginando cosas. Pero pues casualmente a los nueve meses rompe con ella. Porque ella, él rompe con ella y se va a los brazos de quien ella pensaba. Pero es que... Era la tercera en discordia. Si te fijas, se las buscaba igualitas. Antes que ella estuvo Sara Bustani, ¿no? Sí. Y luego antes Victoria Rufo. Ajá. Como que todas vienen de Victoria Rufo, ¿no? Ajá. Pelo negro, así como tipo. Son muy parecidas. Muy parecidas. Luego Alessandra, pues, igualita. También. Nunca te han dado con una güera, por ejemplo. No. Pero además, por lo que explican, o sea, de alguna manera no las deja ser, ¿eh? Sí. Porque en el reality de Amazon, el de Amazon Prime, ahí vimos el de viaje con los dervés que no le gustan que su esposa o, bueno, su pareja y su, este, o sus hijos consuman alcohol. Y entonces cuando eran pareja, Dalila y él tampoco la dejaba tomar alcohol. No le... O sea, es como muy controlador, ¿no? De haces lo que yo quiero. Es que las personas que han hablado de que estuvieron en su show, o sea, en el programa de dervés, dicen que los controlabas en la más mínima palabrita. Sí. Y dónde se paraban y cómo iban a decir las cosas y es controladorcísimo. Ajá, ajá. Entonces lo aplica en su vida personal. Y de alguna manera, este, lo que viene a decir Dalila, además de la infidelidad, ¿no? Sí. Pues es esta cuestión de que las asfixia. O sea, llega un momento en el que ellas dejan... Por eso Alessandra, pues ya ves que duró mucho para regresar a la cantada, ¿no? Muchos años después de que se casó, regresó a la cantada. Y ahorita está haciendo algo totalmente diferente, que es como... Como, como este, una... Como coach de vida, ¿no? Como coach, ¿no? Sí. De cursos de, bueno, de superación, de fitness, todo esto sano, de la vida sana, que ahora que fue el huracán por allá en Vallarta, salió volando porque ya se... Claro. Se le tumbó el evento, ¿no? Pues ahí están las declaraciones de Dalila Polanco en confesiones. Estuvieron interesantísimas. Queremos llegar a 500 likes, tenemos 439 arriba dedito en este momento. Ya, ya, ya.